Ante la situación epidemiológica en Cuba y el impacto del recrudecimiento del bloqueo económico y comercial, se hace necesaria la sustitución de importaciones. Hoy tenemos 22 entidades que producen para la sustitución de importaciones con 48 productos. Aquí sobresalen mueblesignos en Batabanó, la fábrica de pintura que está cumpliendo sus planes con una respuesta muy positiva. Tenemos Cerámica Zambi, que es una empresa mixta, empaque flexible, muy importante para las etiquetas y en base de muchas de las empresas que producen hoy en el territorio. Creo que es importante. Tenemos la empresa Las Lomas de Santa Cruz del Norte, que es una empresa que tiene a su cargo refrescos. Todas estas entidades están contribuyendo dentro de sus posibilidades a que la sustitución de importación sea efectiva, a que tengamos que importar lo menos posible con estos recursos que son muy importantes para nuestra provincia. El logro de la soberanía económica en Mayabeque dependerá de la eficacia con que se utilicen los recursos propios de los territorios. Greta Dominguez Pino, en directo.